¿Qué pasa en relación al tema educativo? Porque desde marzo hay que recordar que las actividades fueron suspendidas por la emergencia de la pandemia. Esto significa un atraso en el ciclo escolar. La pandemia ha paralizado al país, sobre todo a los estudiantes, debido a que una de las principales medidas de prevención es el aislamiento y evitar aglomeraciones. Por ello es complicado saber cuándo se puede volver a las aulas. De los niños, en este momento estamos justamente analizando varios escenarios para poder retomar el servicio educativo. Y entre estos escenarios obviamente estará el poder inclusive alargar el periodo de atención hasta noviembre y diciembre de ser necesario. Sin embargo, en este momento no hay una fecha exacta para poder regresar a clases en virtud que esos lineamientos los vamos teniendo a partir del comportamiento de la pandemia en el país y del acompañamiento que el Ministerio de Salud también nos va otorgando para poder responder efectivamente a la atención y el cuidado de los niños en la escuela. Entre las medidas que se tomarán está el protocolo de la alimentación. Los fondos de gratuidad serán para comprar insumos de limpieza para que los niños mantengan limpias sus manos y los lugares donde estén recibiendo los cursos. Esto es cuando se prepara el retorno a clases y posiblemente sean atendidos pequeños grupos. Fondos de gratuidad esos fondos ya están la caracterización de cómo van a ser destinados a las escuelas y será para comprar insumos que permitan a los estudiantes tener condiciones de higiene tener insumos para la limpieza de los centros educativos sanitizante para manos pastillas de jabón para que los niños puedan lavarse las manos. Hay una serie de protocolos que estamos trabajando con el acompañamiento del Ministerio de Salud. Entonces, es importante en ese sentido que nosotros vayamos comentándoles que se están teniendo todos los protocolos y las atenciones necesarias para poder preparar el retorno a clases. Será una fase totalmente distinta para los alumnos debido a que el virus es fuerte y puede afectar nuevamente a los menores.